hola muy buenas para evitar habitar a bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en concreto vamos a proceder con la descarga e instalación de ato pues bien para ello voy a dejar el link en la descripción por si me interesa ir directamente desde este vídeo a descargarlo y para ello simplemente nos va a salir esta web debemos darle aquí en este caso download vale ya habríamos hecho clic y aquí abajo en la izquierda para comenzar a la descarga y bien en este caso estaríamos hablando de que la descarga sería para el sistema operativo windows muy importante a tener en cuenta esto ya que si tiene otro sistema operativo seguramente habrá que descargar otra versión y bien pues en este caso dentro de mi sistema operativo voy a seleccionar en este caso el de 64 bits y ahora simplemente pues vamos a esperar a que en este caso termine de descargarse el archivo ejecutable de ato ya dependiendo del pc que tengáis cada uno de ustedes pues tardará más o menos dependiendo en este caso de la capacidad que tengáis si tenéis mucha memoria si tenéis poca la velocidad a la que vale vuestro pc etcétera en mi caso pues ya quedan apenas tres segundos aquí ya lo tenemos vale como veis y ahora únicamente pues tendremos que hacer clic sobre él para abrir este archivo ejecutable y ahora simplemente pues en este caso pues abrirá una pestaña de atom que es la siguiente como estáis viendo en pantalla y ahora directamente lo que va a hacer es que os va a abrir el programa vale en este caso pues ya previamente yo como lo tenía descargado habría que aceptar los términos y una vez aceptéis los términos pues esta va a ser la interfaz que os va a salir de primera vale en este caso pues nos da la bienvenida a tom como veis aquí está welcome welcome gip el telema telematric concept y los proyectos en este caso pues si queramos por ejemplo agregar algún proyecto reabrir algún proyecto etcétera pues podríamos hacerlo o en este caso simplemente abrir una nueva ventana aquí como veis en file o hacer lo que ustedes ya que haráis así que bien espero que haya quedado claro no olvidéis suscribiros en caso de que no estáis suscritos y dar like si os ha gustado el vídeo y nada más si tenéis cualquier tipo de duda no olvidéis preguntarla a través de los comentarios de youtube o a través de facebook muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo